Muy buenas a todos, soy María, una estudiante de Historia del Arte de Madrid, concretamente de un barrio obrero llamado Vallecas. ¿Y qué motiva a una chica en mi barrio a pasar de esto a esto? Bueno, pues en mi carrera poco se ve de arqueología y tenía mucha curiosidad y no os voy a engañar, quería sentirme como Indiana Jones y si puede ser con el mar al lado, mucho mejor. Al llegar a Menorca no sabía que iba a encontrarme y al día siguiente tuve el primer contacto con la arqueología. Llegamos a Torredengalmes y descubrí un tesoro totalmente oculto para mí que es la cultura talayótica. No sabía nada ni la conocía así que empezar a trabajar en ello me pareció genial. Cada trocito que aparecía me resultaba importante a pesar de que sacáramos un montón, pero solo podía pensar en toda la historia detrás de aquel pedazo y que finalmente llegase a nosotros. Pero para mí Menorca talayótica va más allá de sus yacimientos. Para mí son buenos momentos, muchas risas, personas extraordinarias. También aunque me acostase son los madrugones, el camino en furgoneta, las fiestas de sus pueblos y los fuegos artificiales en el puerto. Descubrir un nuevo ritmo de vida y aunque sea un cliché, sus maravillosas calas. Por todo esto y mucho más que no me da tiempo a contar, decidí volver dos años después, sacando esos trozos de cerámica e imaginando por cuántas me las habría pasado hasta llegar a las mías.